¿Qué es el sufragio femenino? El sufragio femenino es el derecho de la mujer a votar y ocupar un cargo electivo. ¿Cuándo obtuvieron las mujeres el derecho al voto? Puede pensar que las mujeres siempre han tenido derecho a votar, pero esto está lejos de la verdad. Hasta la década de 1900, la mayoría de las democracias a lo largo de la historia solo permitían votar a los hombres. Esto incluye las democracias de la antigua Grecia, la república romana y las primeras democracias de Gran Bretaña y los Estados Unidos. En los Estados Unidos, a las mujeres no se les permitió votar hasta la aprobación de la enmienda 19 en 1920. Eso fue hace menos de 100 años. En algunos países, la fecha era mucho más tardía, como en Kuwait, donde las mujeres no obtuvieron el derecho al voto hasta 2005. En otros países, la fecha era anterior. Como en Nueva Zelanda, que fue pionera en el sufragio femenino en 1893. Historia del sufragio femenino En los Estados Unidos lograr la igualdad de derechos para las mujeres. Incluido el derecho al voto en los Estados Unidos, fue un proceso largo y lento. La primera lucha real por el sufragio femenino surgió del movimiento anti-esclavista de los abolicionistas en las décadas de 1840 y 1850. Estas personas sintieron que no solo debería terminar la esclavitud, sino que todas las personas deberían ser tratadas por igual sin importar la raza o el género. Convención de Seneca Falls La primera convención de derechos de la mujer se llevó a cabo en Seneca Falls, Nueva York en 1848. Alrededor de 300 personas asistieron a la reunión que fue dirigida por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. El principal resultado de la reunión fue la «Declaración de Sentimientos». Un documento similar a la Declaración de Independencia. Afirmó que las mujeres deberían tener los mismos derechos que los hombres, incluido el derecho al voto. Asociación Nacional de Sufragio Femenino En 1869, las mujeres líderes Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton formaron la Asociación Nacional del Sufragio Femenino. El objetivo principal de este grupo era lograr que se aprobara una enmienda que permitiera votar a las mujeres. Querían que la enmienda 15 incluyera el derecho de las mujeres a votar, así como a las personas de cualquier raza. Sin embargo, la decimoquinta enmienda aprobada en 1870 permitió que votaran todos los hombres, independientemente de su raza, pero no las mujeres. Otro grupo de sufragio femenino se formó en 1869 llamado American Woman Suffrage Association. Los líderes de este grupo incluían a Lucy Stone, Julia Ward Howe y Henry Blackwell. Los dos grupos no estuvieron de acuerdo sobre si apoyar la decimoquinta enmienda sin el derecho de voto de las mujeres. En 1894, los dos grupos se fusionaron bajo el liderazgo de Susan B. Anthony y se convirtieron en la Asociación Nacional Estadounidense del Sufragio Femenino. Su objetivo principal era lograr que se aprobara la enmienda 19. Obtener el derecho al voto en los estados aunque las mujeres no tenían derecho al voto por parte del gobierno interno federal, comenzaron a progresar en ciertos estados y territorios. En 1869. El territorio de Wyoming otorgó el derecho al voto a las mujeres. Más tarde, en 1890, Wyoming solo accedió a unirse a la unión como estado si se permitía votar a las mujeres. En 1893. Colorado se convirtió en el primer estado en adoptar una enmienda que otorgaba a las mujeres el derecho al voto. Pronto siguieron otros estados del oeste. Incluidos Utah e Idaho en 1896 y el estado de Washington en 1910. Cada vez más estados comenzaron a hacer enmiendas a su constitución y el impulso para la aprobación de la enmienda 19 creció a principios del siglo XX. La enmienda 19 en 1917. Se formó el Partido Nacional de la Mujer para ayudar a luchar por los derechos de la mujer. Líderes como Alice Paul y Lucy Burns organizaron protestas en Washington. En ese momento. El presidente Woodrow Wilson estaba en contra de la enmienda 19. Alice Paul fue arrestada y enviada a la cárcel donde realizó una huelga de hambre. En 1918. El presidente Wilson cambió de opinión y decidió apoyar la enmienda y el 26 de agosto de 1920 se convirtió en ley la decimonovena enmienda. El texto de la enmienda 19. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado a causa del sexo. ¡Gracias! Buenas tardes. ¿ Diputades no vamos aить latersía No mas ele发ovar una misma nos sentimos a dejar de hablar en el nuevo libro, » la